Así es que están, y miren, allá mismo en el sureste, en qué va el proceso de pacificación de Panceló, Chiapas, en otros temas, obviamente. Ayer, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de Estado tomaron protesta a los tres integrantes del Consejo Municipal de Panceló. Recordemos que estos fueron electos a mano alzada por sus costumbres durante una asamblea comunitaria por los 86 comunidades y 18 barrios de Panceló.